¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Romina. Bueno, ¿te reías recién? Sí, sí, sí. Porque cuando uno recuerda cómo se fue Macri, el primer presidente en la historia argentina que pierde las PASO al terminar su primer mandato por 17 puntos. El mismo día que los titulares decían de los diarios de ese día que las encuestas daban empate. Por 17 puntos. Macri siempre se mueve con una profunda subestimación de nuestro pueblo. Él subestima al pueblo argentino, opera constantemente en esa línea y hay lugares en el conurbano una estampita de Macri hace que la gente salga corriendo, por decir, un bolsón electoral importante de este país. Pero algo lo hace salir a jugar, Delía, digamos. Porque es atrevido, porque es audaz. Digo, un tipo que da pelea, que tiene coraje para enfrentar. ¿Eso lo respetás? En eso yo lo respeto. No comparto ni una sola de sus convicciones. Pero es un tipo que da pelea, que se la banca y hace esto. Ahora que tenga posibilidades, ninguna. ¿Y el mal gobierno del frente de todos no lo pone en la posibilidad de volver? No, no es quien lo llevó. La inflación del 100% al ritmo así. Mire, todas las variables económicas, Jairo, están bastante bien, salvo la inflación, que fue a partir de una crisis política nuestra, que no la voy a retomar para no abrir heridas entre nosotros, pero a partir de eso, bueno, los formadores de precios que operan para el macrismo, los operadores financieros que operan para el macrismo, nos generaron una corrida y hoy en vez de estar como veníamos al 3,5% de inflación en agosto, estamos al 7. No hay errores propios, digamos. Lo acabo de señalar. No lo escuché. Por torpeza política nuestra. Digo, los enojos y las renuncias abrieron el camino al infierno. Bueno, ahora tendrá Maza y Alberto que enderezar el carro, en eso están, ahora el resto de las variables económicas, están muy bien. Un alto nivel de actividad económica, una bajísima desocupación, un crecimiento del PBI al 6% mensual, todas las variables, menos la inflación. Inflación que ha sido acompañada permanentemente por políticas compensatorias, llámese bono, IFE, la convocatoria paritarias, siempre se ha tratado de empatar el partido. Ahora, es la variable que hay que acomodar. El resto de la economía es una economía, este año vamos a crecer 6, 7 puntos del PBI. Y después algunos, te elogian el manual neoliberal conservador, el 1%, por ejemplo, de inflación en Uruguay, hace 3 días, un millón de uruguayos en la calle, repudiando la política económica. Ahora, Delia, en un ratito vamos a volver al diálogo, digamos, porque simplemente decime esto, ¿no? Más allá de, han sido públicas las diferencias que hemos tenido, digamos, a lo largo de este tiempo, pero creo que parte de la dificultad del diálogo tiene que ver con sectores más radicalizados como los que en algún momento representaste, no sé si te seguís identificando ahí. No, yo, a ver, soy un, hoy soy más que dialéctico, dialógico. Trato de acompañar un proceso general que se da a nuestro pueblo en un mundo complejo. Este es el, Perón siempre decía que la política que vale, la que talla, la que pesa, es la política internacional. Y hoy, la política internacional indica los caminos de la multilateralidad. Pero lo que te pregunto es llegar a este clima, cortito, pero digo, tan crispado, digamos, donde los puentes están rotos, ¿no te sentís un poco responsable de eso? Yo no, porque yo ni siquiera soy funcionario. Digo, ahora, este es el país del lawfare. Macri, Mañeto y la Embajada de Estados Unidos tienen capturado el Poder Judicial. Este Poder Judicial no es independiente. Y acá no hay plena vigencia del Estado democrático. Ahora volvemos, y mañana va a hablar la abogada Cristina, Kirchner empieza la defensa en un proceso, digamos, que entiendo que se lleva a cabo en un juicio oral y público, como se tiene que llevar, pero vos no te sentís responsable de haber crispado el clima con tus declaraciones. A ver, ¿qué declaraciones? Ah, bueno, podemos sacar doscientas. Sacame una. No, ahora puedo doscientas. Preferiría, digamos, mantenernos así. Nosotros tratamos de bajar un poco un clima tan caldeado, de verdad, de verdad lo tratamos de hacer. Nos dejaron 53% de inflación, nos dejaron más de 100 mil millones de dólares de deuda externa, que fugaron íntegramente al exterior, y no hay un solo imputado. Dijo, negó los 106 millones de vacunas que consiguió Alberto Fernández para parar la pandemia, considerado por la... Ahora dijo que fueron loquitos los que... Por la Organización Mundial de la Salud, somos de los 20 países más considerados. Dijo que fueron loquitos los que gatillaron. No, no me consta. Mire, hay una transferencia de un millón setecientos mil pesos a los loquitos, que tienen una carpintería así chiquita y que son dos cerruchos. Un millón setecientos mil pesos. Le transfirió uno de los caputos. Hay que ver en qué termina. Por ahí termina nada, o por ahí, en la punta de un iceberg. Luis, no me voy a poner a defender a Caputo, pero la verdad que primero, Nicolás Caputo vendió, dijo públicamente que había vendido esa empresa. Y segundo, gente que es tan sofisticada para hacer, digamos, estrategias económicas, ¿qué le va a dar? ¿Una factura por un millón setecientos a una carpintería? ¿Qué sé yo? Suena raro, no lo sé. No lo sé. Tampoco lo sé. Digo, le cargaron muebles para 10 departamentos, ¿no? Es un poco raro. Pero dejemos que actúe. Pero no les creen nada. Dejemos que actúe. Creen que el diálogo solo tiene que ver para tratar de desafar a Cristina Keyner. Le voy a dar una primicia. A ver. Una primicia. Sí, a ver. Mañana la voy a transformar en denuncia penal. Voy a ir con los testigos. Tres horas antes del atentado, en Rivadavia y Rincón, uno de los imputados me insultó durante dos cuadras y media y en la esquina de Pasco y Rivadavia me pegó una trompada delante de un montón de gente. Mañana voy a llevar los testigos y se fue. Eso dos horas antes del atentado. Uno de los imputados, o sea, Zabac Montiel o Brenda Uliarte. No, no, del pelotón. El muchacho que aparece como jefe. Carrizo. Carrizo. El de las máquinas de los agones. Era él, tengo testigo, una chica psicóloga, otra traductora de inglés, que me van a salir de testigo mañana, voy a ir a la justicia. Tres horas antes, prácticamente en la puerta, permítame nombrarlo, el café de los angelitos, dos cuadras y media. Me acompañó, gritándome ladrón, delincuente, que por culpa mía hacía 10 años que no tenía trabajo. Un tipo que yo jamás vi en mi vida. Y cuando llegamos a la esquina... ¿Esto cuándo fue? A la esquina. Y están las cámaras de la ciudad. ¿Pero cuándo fue? Lo que yo cuento, rápidamente lo pueden mostrar las cámaras de la ciudad. ¿Fue el mismo día del atentado? El mismo día, dos o tres horas antes. Bueno, Delia, lo que primero nada... No, no, digo... Fuimos generosos, pero... No, digo, hay claramente un clima, lo que se ve es que no les creen ni ustedes a ellos, ni ellos a ustedes, y que no hay ninguna circunstancia en la cual se pueda dar ningún tipo de diálogo en este momento. Punto. Mire, es difícil dialogar con una fuerza política como Cambiemos, que tiene en sus manos a la justicia, es parte del lawfare. Por ejemplo, 53 de nosotros estuvimos presos injustamente durante los cuatro años de macrismo. Yo estuve tres años preso por una causa en la cual tengo el pedido de la Embajada de Estados Unidos, que hable en 1222 de Wikileaks.4c. Estados Unidos le comunica a Washington que ese día le pidió a Macri mi detención. Bueno, lo tiene la Corte Interamericana, que yo creo que finalmente va a dictaminar, pero una vergüenza lo que hizo Macri... Ustedes dicen que no se dialoga con esta gente, esta gente dice que no se dialoga con esta gente. Mire, nosotros no tuvimos un solo dirigente de la oposición preso, ni perseguido. 53 de los nuestros en la cárcel. Y ahora lo que están haciendo con Cristina, ¿no? Bueno, mañana va a tener la posibilidad de defenderse como se le da, digamos, a cualquier procesado en una causa. Delía, muchísimas gracias. Muy amable y gracias por la invitación. Pudimos dialogar, la verdad no tenemos la mejor de las relaciones, tenemos muchas diferencias. El tema es el memorándum con Irán, por supuesto, pero se puede poner un paraguas y se puede hacer un diálogo. Permítame decirle que estuve cuatro meses preso por el memorándum, que anuló la justicia de Macri. Porque era una porquería esa causa. Esa justicia lo anuló. ¿Quién me devuelve a mí cuatro meses de libertad? Y la campaña de difamación que me hicieron en todo el país. Bueno, da para seguir discutiendo lo de ese momento, pero esa misma justicia termina entendiendo, digamos, que no había delito. Gracias, Delía. Gracias. 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 Gracias.